Santos Ochoa, contigo en casa. Hola, hoy os traemos un cuento un poco perdido de la editorial Nube 8 y escrito por Chris Houghton. Una mañana estaba el pequeño búho durmiendo junto a su mamá en su nido. De repente... ¡Uy! 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 ¡Catapum! ¿Qué te ha pasado? Se escuchó desde el árbol. ¿Estás bien? Preguntó la ardilla. No, no estoy bien, me he caído. Estoy perdido. ¿Dónde está mi mamá? No te preocupes, amigo. Yo la encontraré. Dime, dime, ¿cómo es tu mamá? Pues... pues mi mamá es muy grande, así de grande, dijo el pequeño búho. Mmm... sí. Sí, dame un momento. Ya sé, sígame. Y juntos fueron corriendo por el bosque hasta que encontraron... ¡Mírala! Aquí está tu mamá, ¿verdad? Dijo ardilla. Mmm... no. Esta no es mi mamá. Mi mamá es muy grande, sí. Y tiene además las orejas puntiagudas, dijo el pequeño búho. Así. Así para arriba. Mmm... vale. Ya sé. Dame un momento. Entonces ardilla se acordó. Y dijo... sí, ya sé dónde está tu mamá. Sígueme. Rápido. Aquí está, ¿verdad? No. Esa no es mi mamá, dijo el pequeño búho. Mi mamá es muy grande, sí. Tiene las orejas puntiagudas, pero... los ojos muy, muy grandes. Así de grandes. Entonces ardilla empezó a pensar de nuevo. Ya no le quedaban muchas más opciones. Y se acordó. Tu mamá vive en un estante, ¿verdad? Sí, ya sé. Sígueme. Rápido. Aquí está, ¿verdad? Es esta. No. Esa no es mi mamá, dijo el pequeño búho. Ya no sé qué hacer. Cuando estaban a punto de marcharse, la rana, dijo. Espera un momento. Yo conozco a tu mamá. ¿En serio? Dijo el pequeño búho. Sí, claro. Lleva todo el día buscándote. Ven, te llevaré hasta ella. Mira, ahí está. ¿Es esta tu mamá? Sí, es ella. Y juntos se dieron un abrazo muy, muy fuerte. Estaban tan contentos que hasta la mamá búho soltaba una lagrimilla. Para agradecer a la ardilla y a la señora rana que le hubieran devuelto a su hijo, mamá búho les invitó a tomar galletas al nido. Ardilla dijo, ¿nosotras galletas? Encantadas, encantadas, nos encantan las galletas, dijo la señora rana. Y cuando cayó la tarde, los cuatro comieron galletas sobre el nido, hasta que el pequeño búho... Uy, 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 se ha vuelto a caer del nido. Colorín colorado, este cuento está contado. Quedan las property. Pero vamos hacer... T empreendimiento.